Tres, dos, uno, tiempo En la mierda y encima si a ti no te cuidaban Por las escaleras, cada día tú te tropezabas Hermano, no intentes una mierda, que no tengo tema Si me lo saco, me baila hasta capela, ey Soy el juicio pa' tu muela Y estoy pasando un hambre viviendo en una huelga Tú no entiendes, welcome, ey ¿Qué quieres hacer si no le metes al patrón? La diferencia, hermano, yo rap de callejón Tú preparadas, ordenador, copiando al varón Pero qué me dices, hermano, vaya maricón Hermano, te lo explico en torneo Pero por qué dices esta mierda que me las preparo Si luego me dices que yo te parezco de los buenos Falso, mestiroso, cerdo y embustero Son las definiciones perfectas para este rapero No haces nada, hermano, acabas en el vertedero Y yo te tiro los cristales para que te corten luego Ole, tu relleno, que no me sirve pa' nada ¿De qué te sirve servir si te enfrentas Fenosama? Eres tan tonto, hermano, que quieres meter el dedo en la herida Y yo me siento maga Eres tan tonto, mi pana Que tú solo te muertas telenovelas de ese drama Tu libreta es descarada No sabemos si es tu mente o si sueltas recicladas Hermano, la verdad que tú no seas tan chulo Dices que el dedo yo lo saco y tú vas de chulo Porque puedo curar al que está muerto en un momento No lo comprendes que yo tengo el brazo de Naruto Que sí que resucita a la gente y pone ojos No entiendes, hermano, fácilmente yo te cojo De hecho tú me recuerdas a un Sharingan eterno Porque pase lo que pase, tú tienes el culo rojo Mira, ¿sabes lo que rima con Sharingan eterno? Ole tus huevos, libretazo en tu libreta interno Es que madre mía, hermano Solo faltaba que tirara de Pokémon y metiera Monferno Es que es tonto Es que eres tonto, hermano Tantas preparadas que tienes platos, Arguiñano Es que madre mía, hermano Tu cantada sufre más que canté cortando a Sergio Ramos Mira, ahora mismo yo sí que contestaré De Pokémon en serio tú me hablas, joder Yo soy un Arteuso, Rayquaza y lo puedes ver Y tú la puta M.O.s te llaman Vivadel Eso es lo que tú eres Tienes surf y la cascada, trepa rocas Y encima de la pollas donde tretabas Trepabas, hermano, tú no haces nada Porque en el parque tú te enredabas con las lianas De Pokémon, de la parteca Si soy Pokémon, ves al centro Te espera, tecla Entiendes, no puedes hacerlo contra mí Contorno al adorno que tiene la silueta En el parque se respeta Es como el yonki que quiere pasar Y nunca le ha dado un peta Es que eres tan tonto, mi hermano Que está haciendo carrera libre Y no eres ni atleta Tres, dos, uno ¡Réplica! Un patrón, tres intervenciones ¡Sangre, mataos! Tres, dos, uno ¡Réplica! Yo te hago si quieres que madure a tercer grado Por todas las barras que yo he soltado De hecho, mi lava, tu cuerpo sigue incinerado Y eres como Pompeya, acabas siempre enterrado Hermano, no sabes ni yo sin querer pronunciar ¿Qué me quieres hablar? En tercero grado no tengo condicional Es que madre mía, hermano, que me vienes a cortar En el parque se respeta Dice lo que se dice lo que se piensa No lo que se dice delante de la gente Pa' ganar mierda Última ¿Ves como tu nivel sin libreta Baja como los acciones en Hacienda? Eres tan malo, hermano Que te estás intentando acordar de la prepa Y no te das cuenta Tiempo, Río Salales No replic Votación en tres, dos, uno Se la lleva Navarro Río para tres